¡Betty! ¡Sí! ¡Ya lo he visto! ¡Estoy flipando! ¡Ya! ¡Estoy alucinando! Pero si hace dos semanas tenía lo de los 400 y yo pensaba, digo, haré uno de 600, pero ¡joder! ¡Mil! Pero es que no mil, es que ahora mismo va por 1023. ¡Ya! Es que me quedo muerta. Yo no lo sé, no sé por qué, es que no lo entiendo, pero la verdad es que es increíble, estoy flipando de verdad. ¡Muchísimas gracias, Betty! ¡No, no! ¿Qué va? Si no me da tiempo, si es martes. Pero sí, si ahora mismo son... ¿Qué hora es? Las cuatro menos cuarto, qué va, no me da tiempo ni de coña hacer un vídeo, pensarlo, editarlo. ¡Qué va! ¡No, no, no, no! Ya lo haré para la semana que viene, para el martes que viene. No, 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 Betty, qué va, qué va, no puedo, no puedo. Yo subiré uno que tenía pensado de maquillaje de noche y ya está. Pero, guau, le mando WhatsApp a mi familia, a mis amigos, mandándole la foto de la página. Es que es para flipar. Así que nada, muchas gracias, Betty. Nada, ya la semana que viene lo subiré, sí, sí. Bueno, eso sí, no sube a dormir en una semana. ¡Ah, no creo, pero vamos! Venga, muchas gracias, mucho ofeso. ¡Hasta luego! ¡Uy! ¿Y este WhatsApp? ¡Álvaro! Hola, Prima Beatriz, ¿cómo estás? Te mando este vídeo desde Valencia, desde la Albufera más concretamente, que estamos empezando a grabar una serie para Movistar que se va a llamar El Embarcadero, que hago con la misma gente con la que hice La Casa de Papeles, así que estoy muy contento. Y te mandaba este vídeo, quería grabártelo porque me he enterado de que ya llevas como más de mil suscriptores. Me parece una pasada, quería darte la enhorabuena y mandarte un beso, darte la enhorabuena. Un beso para ti, otro para Betty y otro para todos esos suscriptores que espero que sigan creciendo cada día. De verdad, que enhorabuena por el éxito. Fíjate, fíjate qué bonito, fíjate. Mira, 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 mira. Mira qué maravilla. ¿Has visto? Que te mando un beso muy fuerte. ¡Madre mía! ¡Alba, corte! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Uh! ¡Ole, ole y ole! Y el que no diga ole que se le seque la hierbabuena. ¡Uh, uh! ¡Bee! ¡Guau! ¡Alba, no! ¡Ay, dios, Alba, no! ¡Uy! Bueno, ya se ha ido, así que yo entiendo que ella no quiera decir nada, porque claro, Beatriz, pues hombre, tiene que preparar el vídeo, se lo piensa mucho, tiene su libreta, que de hecho la tiene aquí, con todos sus apuntes. Pero bueno, yo como no tengo que apuntar nada, yo digo lo que siento, así que como amiga, la mejor amiga, en este caso, de mi youtuber favorita, y veo que de mucha gente también, estoy, tengo, bueno, no tengo más remedio que decir, que muchísimas gracias por seguirla, que es la mejor y que yo la apoyo, y gracias a vosotros también por apoyarla. Mil secretarios se merece este vídeo y mucho más, así que, ¡mua! Muchos besos y nos vemos la semana que viene, si me deja mi amiga, y si no, en otra ocasión. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Alba, no! ¡Gracias! ¡Gracias!